Hola buenas minideas y aquí estamos en el segundo episodio de Dead Island Riftide, si señor Que, como veis, he decidido empezarlo con... Para que veáis, lo que me he ido subiendo me he basado sobre todo en el daño De acuerdo, que me he puesto un punto en cada uno de los de... Esto, pero aunque como yo no usaba mucho la furia en el primero Creo que voy a tirar más por la supervivencia cuando acabe el daño, vale Me he quedado a nada de conseguir el beso del dragón Que es un ataque que parece que... Que es super fuerte y tal Y aparte te permite dar patadas ahí por doquier Pero quiero que veáis una... ¿Cómo se llama esta habilidad? Porque es que a mí me ha hecho mucha gracia La primera habilidad de combate se llama golpe con la mano abierta Un golpe... Un golpe preciso a la cabeza Vale, es la polla Este juego es la polla, está en el nombre de las habilidades Digáis lo que digáis Es la leche Y... pues nada, vamos a intentar subir un par de niveles Para conseguir nuestro beso del dragón ahí, super guay Y voy a empezar a usar más armas de cuerpo a cuerpo en lugar de todas estas cosas que me han ido dando Voy a usar el arma de la vida Los puños ¡Veo! 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 Porque es lo que está basado en nuestro personaje En... En meter huascas Y patadas Patadas también Que no quiero eso Quiero los puños Y ahora pan de tiro Para allá 58 metros Vale Que sí, eso ya lo has dicho Oh, un remo No, no quiero remo Arma de la vida Qué bonita la isla, eh Bueno, la otra también es bastante chula Pero esta tiene más flores Y... y charcos de sangre Y... y... Y árboles tumbados para subir Y... y zombies Muertos ya Y un clavo grande Y un mechero Por aquí, por ejemplo Yo... yo... a ver Paradise Sí, vamos a Paradise Yo voy improvisando, eh No tengo ni zorra a donde voy Voy sobre la marcha ¡Veo! A ver Palanca extenuante La voy a coger pero para venderla ¡Para venderla! He dicho Yo... arma de la vida Arma de la vida ¡Yujuu! Como veis este mundo ha abierto el juego Está súper chulo Para lo que no lo... Lo conozcáis Y lo estoy viendo en mi canal Que oye, todo puede ser No tengo mucha audiencia Pero todo puede ser Es de mundo abierto De zombies Súper chulo ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero probar mi... Mi arma de la vida ¡Hola chicos! ¿No sabéis lo que se os viene encima? Aquí está... ¡Johnny! ¡Capeu, beu, 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 beu ¡Ah! ¿Eh? ¿What the fuck? ¡Beu! 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 ¡Me ha vomitado! ¡Me ha vomitado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No cambies de arma! ¡Arma de la vida! ¡No! ¡Cuchillo in the neck! ¡No! ¡Arma de la vida! ¡Beu! ¡Beu! ¡Oh! Creo que tengo que ir a salvar a aquel A ver ¡Ya! ¡Ya! ¡Capeu! ¡Uh, uh, uh! ¡Cómo mola! ¡Beu! ¡Beu! ¡Ah! ¡Beu! 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 ¡Hasta luego! ¡Esparta! ¡Beu! ¡Oh! ¡Beu! ¡Esparta! 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 ¡Y más Esparta! ¡Dios! ¡Ahí un montón! ¡Shh! ¡Tú! ¡Suéltalo! ¡Esparta! ¡Cómo mola esa patada! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Uh, uh, uh! ¡Tú! ¡Esparta! ¡Beu! ¡Beu! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te he dicho? ¡Beu! 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 ¡Mamáfaka! ¿Por qué no me han dejado mi puño americano? ¡Yo quiero el puño americano! ¡Beu! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Beu! ¡Beu! ¡Ay! Creo que voy a tener que... Voy a tener que usar un arma, aunque no me guste. Hasta que no tenga más subido lo de... Bueno, hasta que no me den un arma, por lo menos. Hasta que no me den un puño americano, o lo que sea. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eh! ¿Qué te tengo dicho? ¡Beu! Le voy a cortar el cuello. Quiero cortarle el cuello, déjame. Adiós, cabeza. ¡Uh! ¡Madre mía! Desde luego te ponen unos cuantos más que en el otro. ¿Qué es todo esto que hay aquí? Ah, bate con clavos. Bate, clavos. Vale, bien. Todo lo necesario para hacer un bate con clavos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué te tengo dicho? ¡Capeo! Esto es... Esparta. Esparta, Esparta y Esparta. ¡Uh! Vale, creo que acabo de salvar a mi almacén. ¡Oh, aperitivos! Bien. ¡Nianka! 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 Bien por el gordo. ¡Nianka! ¡Uh! ¡Intenso! ¡Intenso, madafakas! ¡Hola! ¡Uh! ¡Dios! ¿Qué te ha pasado en la cara, chavala? ¿Han sido los zombies? ¡Dios! ¡Qué buen trabajo han hecho, su puta madre! ¡Hola! ¡Hola! Yo salgo de todos lados, chaval. Es mi jodida isla, ¿vale? Es mi jodida isla, ¿vale? Es Dead Island. La isla de Dead. ¿De acuerdo? Puede estar donde me dé la gana. También tengo un Dead Rising, es decir, el despertar de Dead. También tengo un Dead Space. Sí, el espacio también es mío. Ayuda a Trevor a defender el campamento. Dificultad. Tres calaveras. P. Eso puede ser a punto de experiencia. Recompensa, victoria de clavos. Vale, sí. Venga, va. Toma vallas. Oh, son nuevos. Toma vallas y... A ver. Oh. ¿Y qué? ¿Con esto puedo pegar o...? ¡Ah! ¡Hostia, qué guapo! Puedes hacer una fortaleza Para defender el campamento. ¡Cómo mola! Ahí todo Survivor. Todo... ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no lo has puesto? Ponla. Ahí. Pero... Tío, ¿qué te pasa? Es una jodida vallas. No es tan difícil. Ponla ahí. ¡Hombre! Bien. Me encanta cómo poner las vallas. Es como... ¡Bah! ¡Toma! Para ti. Pero hemos quedado En que yo pongo las vallas Y tú me das la pistola, ¿eh? ¿Qué conste? ¡Bah! ¿Cómo montar vallas en un segundo? Tíralas contra lo que quieras... Donde quieras ponerlo y punto. ¿Y quién va a entrar? ¿Quién va a entrar por aquí? ¿Zombis voladores? Ah, no. Hay escaleras. Aquí hay un puñón americano en la basura. No, hay un disco de peso. ¿Y aquí? ¿Qué hay por aquí? Un imán. ¿Y eso qué es? Munición para pistola de bengalas. Bueno, cojámosla. La munición no pesa. Lo que pesa son las armas. ¡Wa! ¡Epa! ¡Hale, ya está! Dame mi jodida pistola. Tú, mi pistola. Hola, Zoe. ¡Garras salvajes fiables! Por supuesto que quiero eso, pero... Es que son de nivel 19. Y valen dos mil y pico de oro. Tía, hazme... Un botes cuentillo. Anda, ¿qué te cuesta? No tienes más nada de culpa a culpa. En serio, no tienes más nada. A ver, te voy a vender unas cuantas cosillas y ya me dices, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo hago? Ah, vale. La cuchilla de la barbacoa no te la voy a vender. Te vendo el buen deble, si quieres. La palanca extenuante. Te la vendo también, si quieres. Te vendo el cuchillito este endeble de basura que me han dado. Botiquines, la verdad, llevo bastante. Y alcohol también. Me quedo con el baile de... Es que no sé si me llega. A lo mejor me llega para comprarla ya. Dos mil cuatrocientos, tía. ¿Cómo te pasa? Hace que quédate con tus jodidas garras de mierda. Que vienen, venga, que vengan. Que vengan, estoy listo, motherfuckers. ¿Qué? ¿Que me ponga aquí? Creo que vienen unos cuantas y que voy a usar el arma esta nueva barbacoa, ¿vale? Joder, vienen por todos lados. Hostia puta. ¡Hola! Chaca, chaca, chaca. ¡Hola! Chaca y chaca. Cabeza fuera. ¿What's up, bro? ¿Eh? ¿What's up? ¡Wow, son un montón! ¡Hola! ¿Creéis que os tengo miedo? ¡Eh! Puños no, puños no. Chaca y chaca y chaca y brazo fuera. Y cabeza fuera. Cabeza fuera, joder. ¡Eh, eh, eh! No paséis de mí. No paséis de mí. ¡I say, motherfucker! ¡Fuera! Y fuera. Y... Fuera tú también. ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Y tú también? Fuera. ¡Yeah! Y... ¡Ah! ¿Eh? Te dije que te iba a cortar la cabeza. Jodido zombi negro. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces? No bailes. No bailes. ¿Por qué bailas? ¡Shop! ¿Qué, motherfucker? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres un... ¡Bam! ¡Oh, oh! Voy a salvar a ese. ¡Esparta! ¡Woohoo! ¡Bam! ¡Oh, estos zombis son de los chungos! De los que corren. Pero ya... Ya casi no queda fuerza de la horda. ¡Oh, tenía clavos! ¿Vas a tomar esto? Una manzana. Rica y saludable. Aparte... ¡Eh, eh! ¿Que vuelves? ¿Que vuelves a subir? ¿Dónde te he dicho yo que te quedes? ¡Esparta! Te quedas ahí. 15 vagos. No está mal. ¡Oh, qué guapo esto! Y defender la zona y tal. Y que te vengan ahí 500 o 2 millones de zombies. Me ha molado. Me ha molado. En el 1 no había cosas de esas. Te ibas andando por ahí y simplemente te salían. Pero está guapo. Está guapo. ¡Hachos! 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 Hostia Hostia puta Voladlo Volad el jodido puente Dios Su puta madre Yo lo volaré Utilizad la escalera Más rápido Adiós puente ¿Por qué no explota? Puente ¿Qué tengo que hacer? ¡Hombre! ¡Ahora! ¡A buenas horas! Cuando se han colado todos ¡De puta madre! ¡Ya! ¡Esparta! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué dejáis que me ufen? Ah, vale, que ya está Dios, ¿habéis visto cuánto puto zombie? ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Pero dale fuerte! Pero, ¿por qué al... ¿Por qué a la mujer no la deja? ¡Qué machista! Dios, ¿no? ¡Pero! ¡Esta operación fue fuera de mis manos! ¡Esta fue Serpo! ¿Pero quién era? ¡Era trabaja por una preocupación privada! ¡A mis secretos, a mí mis secretos! ¡Y ellos son los que llaman los disparos! ¡Me desculpe por lo que hicieron a ti! ¡Pero no! ¿Qué exactamente están haciendo aquí, Kermar? El rumor es que están tratando de weaponizar a esta arma para usar como bioweaponés. Ser imune, mi opinión es que tu sangre es esencial para su investigación. Tú sabías esto, pero no hiciste nada para los detener. Soy un soldado. Yo sigo órdenes. Bueno, soldado, aquí hay una orden para ti. ¡Vamos a mierda! Justo si no me puedo ayudarte. Hay un militar... Hay comida, agua, armas... ...en el camino de esta isla. La última vez que nos confiamos al ejército, nos trajeron en una caja. Mira, entiendo cómo te sientes, pero no tenemos mucho tiempo aquí. ¿Qué pasa? Se trata de ser Nude. ¿Nude? ¿Qué es esto? ¿Un bug? ¿Estás seguro de eso? ¿Qué mierda? ¿Qué coño ha pasado? Así de repente están ellos hablando súper bien asesinado. Y la única opción que me deja es salir al... Al jodido menú. No jodas que tengo que volver a empezar desde el principio. Ah, no. Vale. No, solo tengo que volver a explotar el puente. Ah, vale. Ya está. Pues lo siento, chicos, porque tenéis que volver a ver el vídeo de nuevo. Pero es que ha pasado algo extraño ahí, no sé. No, tú no. Ah, eres mujer. Lo sentimos. No, tú no. Ah, eres mujer. Lo sentimos. Jajaja. Sé lo que se ve, pero te juro a Dios que no te lo haré. Esa operación fue fuera de mis manos. Era Serpo. Entonces, ¿quién fue él? Él trabaja por una preocupación privada. Sus superiores tienen mis superiores. Y son los que llamen los disparos. Lo siento por lo que hicieron para ti, pero no hay manera que... ¿Qué exactamente están haciendo aquí, colonel? El rumor es que están tratando de weaponizar este tipo de uso como biófina. Están imunes, mi opinión es que tu sangre es esencial para su investigación. ¿Verdad? No, 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 no. Soy un soldado. Yo sigo ordenes. Bueno, soldado. ¿Verdad? No, 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 no. Tienen comida, agua, armas y un camino a esta isla. La última vez que nos confiamos con la Armada, nos trajeron en una caja. Mira, lo entiendo como te sientes, pero no tenemos mucho tiempo aquí. Esta isla... ... está cerca de ser nudo. Bien. Nudo? Sí. Sí. Bien. Entonces... Henderson es así, entonces. Si eso es el caso, entonces todos nos vamos con vosotros. Bien, entonces. Vamos a mover. Solo 5 de nosotros somos enemigos, así que algunos de nosotros deberíamos estar en defender el campo, mientras que los restos scouten por un camino fuera de aquí. Bien. Vamos a hacerlo. Bien, colonel. Pero si nos estás mentiriendo, Dios te ayude. Porque seguramente no nos vamos. Madre mía, chicos, para atinar con la jodida puta arma de bengalas para explotar eso. ¡Ha sido un jodido infierno! ¿Qué hubiese pasado si se me gastan las bengalas? ¿Eh? ¿Qué hubiese pasado? No, venga, en serio, ¿qué hubiese pasado? Bueno, chicos, yo creo que ya ha sido un vídeo bastante chulo con lo de defender la base y tal y cual. Y... ¡Buah! Llevamos ya un 10%, ¿no? ¡Por favor! Que estos juegos a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Dios. No, no mola. Bueno. ¡Wa-eva! Como dije... Vamos. ¡Wa-eva! Eh... Espero que os esté gustando. Yo me estoy pasando que te quedas jugándolo. Es un juego muy divertido, por lo menos para mi gusto. Cada uno tiene su opinión. Y si os está gustando vosotros podéis hacérmelo saber con un me gusta. Podéis tener el vídeo más a mano dándole a favoritos. Y podéis suscribirse y enterarse de cuando subo un vídeo o cuando lo dejo subir del canal. Y tal y cual. Y... Nada. Simplemente eso. Y... Madre mía. Con el Detail Slam. ¿Qué Detail Slam? De momento me está gustando bastante, ¿vale? Esperemos que siga así. En plan... ¡Wow! Defiende esto. Y pim pam pum. Y 500 zombies. Ahí... ¡Hala! Taca. Eso mola un huevo. Espero que os esté gustando tanto a mí. Nos vemos en el próximo episodio. De cualquier cosa que queráis ver de mi canal. Aunque seguramente sea Detail Slam en este momento. Porque es lo que más voy a subir. Y nada más. Adiós minideads. Os quiero a todos. Gracias por seguirme. Adiós. Adiós.